¿Qué es el caso de Ayotzinapa? Así que ellos son jóvenes y docentes, que su único delito es seguir sus estudios, seguirse preparando, ser alguien en la vida. Y que prácticamente nosotros los padres de familia estamos pasando por momentos difíciles. Al mismo tiempo trabajamos y al mismo tiempo andamos acá, pero se nos es muy difícil porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy de Tizcla de Guerrero. Y los demás padres de familia, pues tienen que pagar el pasaje de donde viven hasta llegar a la escuela normal de Ayotzinapa. Ahí nos reunimos, tomamos opiniones, tomamos un acuerdo entre los padres de familia. A pesar de nuestra preocupación, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, pues ya enfermos los papás desde el día 26 y 27 de septiembre. Pues ahora sí que, aunque estemos cansados, aunque estemos enfermos, aunque estemos, ahora sí que con un dolor de cabeza intenso o enfermo, decimos, no vamos a dejar la lucha. La lucha tiene que estar viva porque no podemos permitir que el gobierno siga desapareciendo a más gente. Gracias. 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 Gracias.